Durante la pasada fiesta del maíz en el hospital del municipio de Sonzón, fueron atendidas 201 personas en el servicio de urgencias. Un importante número de estas lesionadas por arma cortopunzante. Según informó la gerente del hospital, Lady Salazar, no obstante el número alto de personas atendidas, no solo los lesionados, sino por otros padecimientos, el centro médico pudo afrontar la situación. 201 personas, las cuales se pudieron atender con tranquilidad, con el personal que tuvimos. Desafortunadamente tuvimos 30 personas lesionadas por armas cortopunzantes. Es muy triste que tengamos este tipo de situaciones, pero sí fueron 30 personas. Adicionalmente a eso tuvimos 8 lesionados por accidentes de tránsito. De los lesionados por armas cortopunzantes, trasladamos 2 a hospitales de otros niveles de complejidad. Y en otras remisiones tuvimos 9 remisiones. Otro tipo de consultas. Desafortunadamente una persona falleció en otro nivel de complejidad. Una persona que se remitió por un trauma cráneo encefálico severo. En realidad el hospital no conoce cuáles fueron los hechos ocurridos con esta persona, solamente que lo trajo la familia, lo remitimos y falleció en otro antihospitalario. De los pacientes que llegaron al servicio de urgencias a consultar, una persona fue diagnosticada por intoxicación por alcohol. Y frente a los supuestos casos de uso de escopolamina se afirmó lo siguiente. Para determinar si hay casos con escopolamina hay que hacer un examen de toxicología que no realiza el hospital. Entonces es un tema que no podríamos determinar desde el hospital, digamos propiamente con algún tipo de químico específico. Tuvimos una ocupación entre el 40 y el 80% acumulado diario, haciendo la suma como de la ocupación diaria. Se nos alcanzó a llenar hasta el 80%, pero afortunadamente el hospital pudo responder con el personal que tenía preparado. No tuvimos necesidad de activar alerta amarilla, que estábamos en alerta verde esperando de pronto si teníamos la necesidad de activar un tipo de alerta diferente. Afortunadamente pudimos cubrir como las necesidades y los hechos ocurridos con el personal y no se activó esta alerta. Creo que fue un balance bueno en cuanto a la atención del hospital. Estas 201 personas que consultaron, 30 lesionados por arma cortopunzante y afortunadamente logramos sobrellevar la situación. Este número de personas atendidas en el hospital San Juan de Dios de Sonsón fue desde la noche del viernes 18 de agosto hasta la madrugada del martes 22 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias!